Marifer Centeno analizó lenguaje corporal de Sergio Mayer pese amenazas. Poco queda de quien conocí. La grafóloga evidenció prepotencia e incongruencia en mensaje que el político mandó a Daniela Parra. El caso Héctor Parra continuó andando de qué hablar aunque el actor ya fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores, pues horas antes de que se llevara a cabo la última audiencia trascendió que Alexa Parra solicitó medidas de restricción en contra de seis comunicadores y su media hermana, mientras que Marifer Centeno recibió presuntas amenazar de Sergio Mayer. La grafóloga recurrió a su cuenta de Twitter para compartir una captura de pantalla que tomó de la contundente advertencia que recibió en su dispositivo móvil y se defendió. Toda mi vida haré mi trabajo con amor, con pasión. No pasa nada solo que quede el precedente. Yo sigo adelante. Y así lo hizo, pues casi al mismo tiempo publicó en su canal de YouTube un análisis sobre el lenguaje corporal de Sergio Mayer. Para ello, la colaboradora de hoy utilizó como base el último mensaje audiovisual que el ex Garibaldi mandó a Daniela Parra a través de sus redes sociales. Quiero que vean hacia dónde va el mentón. Imagínate que yo me siento superior a ti, lo que voy a hacer es levantar el mentón. Por lo tanto, lo que comunica el rostro de Sergio Mayer es prepotencia. Las arrugas que hay en los ojos y la boca en forma de plato, así se le llama en el lenguaje corporal, cuando estamos muy enojados, digamos que trabados de coraje, comenzó. En dicho video, Sergio Mayer aseguró que su intención no es entrar en controversia, pero decidió mandarle un mensaje públicamente a Daniela porque, desde su perspectiva, las ganas que tiene de ayudar a su padre, Héctor Parra, la han cegado de la «realidad». Según Marifer Centeno, el actor de La Fea Más Bella habló más lento cuando mencionó que hizo referencia a la postura que tiene Daniela Parra con su padre, como si él pensara que habla con una persona menos inteligente que él. Él se considera una persona muy inteligente. La también abogada arremetió en contra del político mexicano porque desde el momento en que grabó su análisis temió alguna represalia porque «yo no soy tan poderosa, yo no soy tan rica, porque yo no soy Sergio Mayer». Incluso, mencionó que posiblemente su video sería reportado en la plataforma y eliminado. Marifer Centeno también mencionó que tanto la modulación como las gesticulaciones de Sergio Mayer denotaron prepotencia. «Es prepotencia, desafortunadamente, y ojalá que reflexione, que se asesore». Así como le pide a Daniela Parra para que se asesore, él también porque la comunicación pública que está dando sin duda alguna es contraria a lo que aparentemente defiende que son las libertades», dijo Centeno. «S印iculator típica, desafortunadamente, y ojalá que simplemente se asesore, y ojalá que las lesiones son las während de bootlocal была, y simplemente